Cambia de galaxia el mundo si tú te vas Y el amor en lo profundo El alma se quedará sin nada Se quedará sin nada Así Como te iba comentando Me escondía pa' que no me vieras Triste amor de bailarina Removiendo todo, todo como la marea No será de nadie Tanto amor que vi pa' que tú me quisieras Y el alma se quedará y fuera Se quedará y fuera No No juegues al amor Con mi corazón Me llena No quiero regalarme tu dolor El alma no es tierra de cualquiera No, que tú no juegues al amor Con mi corazón Me llena No quiero regalarme tu dolor Que el alma no es tierra de cualquiera No No Hoy me sigo enamorando No suelo dejarme nunca nada afuera El amor que me ilumina La pasión eterna siempre es la quimera No voy a engañarte Te habría dado todo lo que me pidieras Pero el alma no sale a cualquiera No es tierra de cualquiera, no No juegues al amor con mi corazón de luna llena No quieras regalarme tu dolor Porque el alma no es tierra de cualquiera, no Que tú no juegues al amor con mi corazón de luna llena No quieras regalarme tu dolor Porque el alma no es tierra de cualquiera Que tú no juegues al amor con mi corazón de luna llena No quieras regalarme tu dolor Porque el alma no es tierra de cualquiera, no No juegues al amor con mi corazón de luna llena No quieras regalarme tu dolor Porque el alma no es tierra de cualquiera, no Que tú no juegues al amor con mi corazón de luna llena No quieras regalarme tu dolor Porque el alma no es tierra de cualquiera, no 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 Gracias por ver el video